No puedo olvidar, oigo todo dentro de mí De tanta gente, me siento tan sola aquí Y no soy como ayer, he cambiado Yo te esperaré, que vuelvas otra vez Y yo sé que alguna vez has pensado en volver Y yo sé que cambiaré si vuelves otra vez Y yo sé que junto a ti veré tu amanecer Y yo sé que cambiaré si vuelves otra vez Y yo sé que cambiaré si vuelves otra vez Y yo sé que cambiaré si vuelves otra vez Y yo sé que cambiaré si vuelves otra vez Y yo sé que alguna vez has pensado en volver Y yo sé que cambiaré si vuelves otra vez Y yo sé que junto a ti veré tu amanecer Y yo sé que cambiaré si vuelves otra vez Y yo sé que cambiaré si vuelves otra vez Y yo sé que alguna vez has pensado en volver Y yo sé que verme name choice Y yo sé que cambiaré si vuelves otra vez Y yo sé que cambiaré si vuelves otra vez Y yo sé que cambiaré si vuelves otra vez Si vuelves otra vez Vuelve otra vez